Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez ya tenemos a Paradox dentro del juego Así que hoy les voy a mostrar algunos decks para poder farmearlo Sus recompensas no son la gran cosa Y como siempre, pues estas recompensas van a volver a venir En la siguiente vez que aparezca Y que ahora sí, sabes lo que hable Porque esta vez no lo es Solamente es duelista rondante Pero bueno, seguramente dentro de uno o dos meses Ya lo tendremos para desbloquear Vale, pero entonces, ¿para qué lo farmeamos? Como siempre les recuerdo, se farmea por gemas No por cartas Es un duelista que prácticamente están regalando O sea, es un duelo de gratis Y puede sacarle un poquito de gemas Así que, primero que nada tenemos el deck de Yu-Bel Yo creo que va a ser de los mejores decks El problema es que es un poco caro si es el deck óptimo Esto lo digo porque, como nada más tenemos a los tres Yu-Beles Y no tenemos la habilidad de Meñamo Yu-Bel Ya que es un duelista rondante Necesitamos meter sí o sí Unas cuantas Brujas del Bosque Negro O Sangans Los que ustedes tengan Yo digo que de preferencia Mínimo unos dos Si no tienes esto, ahorita voy a decir otro deck Porque sé que, pues, dos VRs de cajas grandes Pues es mucho Pero bueno, cualquier combinación que tengas Está muy bien Y entre más tengas, mucho mejor Si tienes tres y tres, perfecto Las puedes meter las tres y tres Vale, la repetición van a estar del lado derecho Para que puedan ver el ejemplo del deck De cómo se juega el deck Pero bueno, esto es muy estándar Simplemente lo que queremos sacar es un Yu-Bel De cualquier forma Ya sea con los otros buscadores O el Yu-Bel mismo Y también una carta destructiva Por eso es que puse nueve copias de cartas destructivas Ya sea Yaksha que lo destruyan Destruyes a Yu-Bel en la mano Ya sea Isla de Red del Fuego Para destruir desde la mano a tu Yu-Bel Y sacar otro Yaksha Es lo mejor porque es aceleración O también el planetario que saca otra isla Entonces esas son las mejores formas Igual pueden poner los Neftys Si no tienen los planetarios Y listo Con eso se va a invocar a nuestro segundo Yu-Bel El cual va a quedar en campo Y va a estar destruyendo todas las cartas del oponente Bueno, todos los monstruos del oponente más bien Ya con eso no puede hacer absolutamente nada No tiene tantas cartas de aceleración Más que una mágica y una carta de trampa Entonces no va a tener tanto problema Tu deck se va a acelerar con el mismo isla O planetario O los mismos brujas o sangans que te hayan quedado Vale, entonces turno final Aquí hay dos opciones Como no tenemos tantos Yu-Bel Últimas formas De hecho si tienes más cartas de brujas o sangan Pueden quitar uno de los segundos Yu-Bel Pero bueno, esto lo dejo por si no quieren usar La habilidad que estoy usando yo Si quieren usar cualquier otro personaje Tienen que poner sí o sí dos Yu-Bel Últimas formas Para que al final el dragón de montaje Pueda tener suficiente ataque Más de 10.000 de ataque Al tirar los dos Yu-Bel Últimas formas Más un Yu-Bel Tiene 10.200 si no mal recuerdo Se lo dan con el espía de Shien Al oponente Y luego cambian una isla por otra Para que el segundo Yu-Bel se destruya Y puedas re-invocar al tercer Yu-Bel Desde el cementerio Tercer Yu-Bel ataca directamente Bueno, ataca al dragón de montaje más bien Y ya con eso bajas 10.000 puntos de vida En caso de que quieras usar paliza Que es lo que yo estoy usando Lo que vas a tener que hacer es como la repetición que están viendo Invocar al dragón de montaje Tirando dos Yu-Bel normales Y tu único Yu-Bel última forma Ya con esto se va a tener 9.000 y algo Con paliza al tener dos monstruos grandes Vas a tener 600 extra Y ya con eso vas a superar los 10.000 Luego se lo das con espía de Shien Y ahora sí haces el cambio de las islas Para cambiar de monstruo Y ahora sí ya atacas al dragón de montaje Pero bueno, dependerá de cada quien Como dije, paliza es para poder meter Más cartas de bruja o sangan Pero si es más free to play Pues podrían usar cualquier otro personaje Pero tendrán que sí o sí poner Dos cartas de Yu-Bel peor pesadillo Vale, nos vamos a el siguiente deck Déjenme ponerlo por acá Y es el deck de los Claudianos Desgraciadamente en este mundo No tenemos sonrisa de helada Así que se nos va a complicar un poco Así que tenemos que sí o sí Meter varias cartas que aumenten puntos de vida Mínimo vamos a tener que meter 3 No es que necesitemos tener las 3 Para aumentar puntos de vida Sino más bien es para sacarlo rápidamente Por lo menos una carta Y así irnos aumentando puntos de vida Entonces lo ideal son las vacas de San Antonio Pero yo sé que muchos no lo van a tener La versión free to play son los deseos solemnes Como dije, mínimo 3 copias Para que salga por lo menos una de ellas rápidamente Vale, en este deck tenemos monstruos Que no pueden ser destruidos en batalla Cuando salen modo ataque Por ende, lo único que necesitamos es Cartas que no nos hagan daño Entonces tenemos heradias El cual puede buscar el santrón en el cielo Y ya con eso ninguno de tus hadas Puede recibir daño Y también tenemos en todo caso barrera espiritual Entonces tenemos varias cartas Para no recibir daño Varias cartas que no pueden ser destruidos Ya con eso tenemos monstruos invencibles en campo Y al final lo que vamos a hacer Es sacrificarlos a los 3 Para convocar el dragón al lado de Ra Y tener un montón de ataque Debido a tus aumentos de vida Ahora, desgraciadamente El personaje de Paradox Tiene la carta de trampa reversiva La cual cualquier aumento Se hace lo contrario Se hace reducción Y las reducciones se hacen aumento Entonces debido a que Ra Es aumento de ataque Eso va a hacer que se reduzca su ataque Y se haga cero Por ende, lo que vamos a hacer Ya sea, si son buenos Para predecir qué cartas es cual Pueden usar la nube ácida Para destruir sus cartas O lo mejor sería flechas ante hechizo Ojo, desgraciadamente La trampa reversiva puede ser activada Cuando sea Incluso si la vas a destruir Te la puede activar Y debido a que su efecto Es durante todo el turno Pues no te conviene tanto Entonces lo mejor sería Destruirla un turno antes De hecho yo en mi duelo Van a ver que hago eso Pero bueno Creo que flechas va a ser lo mejor En caso de que no la active antes No sé si el personaje Lo va a activar Justamente cuando caiga Ra Y active su efecto Es probable En caso de emergencia Si ven que lo hacen Por favor Pónganlo en los comentarios Si no lo hace Es porque Pues sí, efectivamente Flechas va a ser lo mejor Vale Entonces vámonos a la repetición Porque ahí es donde Yo analizo las cartas De todas maneras Y digo Esta va a ser la trampa reversiva Desde antes Lo pude predecir Debido a las cartas Que ya había sacado antes Y bueno También creo que tiene Una carta que puede destruir Cartas en campo en sí O sea Un monstruo que puede destruir Cartas en campo Pero lo bueno es que Si tienes dos Claudians Pues aunque te destruya uno No hay problema Y si tienes Nada más una carta de magia La del campo Puedes sustituirlo después Entonces no hay tanto problema Vale Aquí por suerte Ya saco uno y uno Y ya también tengo Cartas para aumentar Puntos de vida Entonces ya desde un principio Estoy aumentando Entonces ya de aquí Ya sé que No me voy a preocupar Por puntos de vida También Lo que puse Como habilidad La verdad es que Pueden poner lo que ustedes quieran Pero lo que yo puse Es aumento Intercambio de campos Ya que si por alguna razón Nos hace daño O algo así Podemos intercambiar Uno de nuestros campos Para sacar otras cartas Entonces ya con eso Arreglamos nuestra mano Y así también podemos Acelerar un poquito más Porque desgraciadamente Este deck No se acelera Casi nada Más que por los Herarias Y por ende Si tu oponente Se empieza a acelerar Pues ahí sí Ya es un problema Por suerte Paradox Tiene dos cartas Para acelerar Que es esa precisamente Va a robar dos cartas Va a sacar dos cartas Maléfique Y lo malo es que La está buscando Con el campo Entonces Sí es muy probable Que la saque Y la otra carta Es una carta de trampa Ah Aquí se me olvidó Con la carta de campo Sacó una de las cartas De trampa De los Maléfique Que sé que sí o sí Es esta De hecho Voy a ponerle pausa Nada más Para buscarla Prácticamente Es esta Ah no Más bien Fue con la carta de magia Perdón Fue con la carta de magia Que sacó tanto esta Como esta Y luego Luego la colocó Entonces ya sabía Que esta sí o sí Es la carta de trampa Y luego Durante sus robos Colocó esta carta Por lo tanto dije Ok Esta puede ser La trampa reversiva Y la última carta Van a ver Que la coloca Cuando ya tiene más de 6 Aquí ya tiene 6 Está obligado A colocar una carta Para no descartar Siempre hacen esto Los NPCs Entonces Esta es muy probable Que no sea la trampa reversiva Por lo tanto Lo que yo voy a elegir Es destruir esta carta En el penúltimo turno Vale Empezamos a cambiar monstruos Simplemente para Tener más recompensas Empiezo a destruir Empiezo a intercambiar monstruos Como dije Esto es porque brillan Me empieza a invocar Más cartas Desgraciadamente Al invocarme a este wey Ya se aceleró Y ya tengo que terminar El duelo Un turno antes Aquí ya destruyo Destruyo justamente La que mencioné Creo que le hice Un turno antes Trampa reversiva Precisamente Ok Perfecto Y Ah no Es cierto No fue un turno antes Si fue un turno Efectivamente Porque el Se iba a acabar Su deck antes Entonces si Si estuvo bien Lo que hice Lo hice un turno antes De que fuera mi turno final Ahora si Me queda una carta Desgraciadamente No me quedan cartas Entonces Este es mi turno final Vale Destruyo cartas Nada más para que me den Más puntos Pum 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 Destruyo Ahora si Dragón al lado de Ra Pago puntos de vida Flecha ante hechizo De todas maneras Digo esto nada más Como ejemplo Como dije Dependerá mucho De si no activa la carta En el momento que caiga El dragón al lado de Ra Desgraciadamente Si activa la carta En el momento que caiga El dragón al lado de Ra Y pagamos puntos de vida Pues ya nos va a complicar El duelo Pero bueno Si no Flecha ante hechizo Va a ser lo mejor Vale Pues esos son los decks Espero les sirvan Para poder sacar El máximo Provecho a Paradox Como dije Las cartas no son tan importantes Lo importante son Las gemitas Es un duelo gratis Que tenemos Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerden dejarle like Si les gustó Y también no olviden Compartirlo con sus amigos Para que puedan sacar El máximo provecho A este personaje En este momento Ahora si Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete y activa notificado! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Gracias!